Y ya está listo el primer tramo de la vía Sachamate que busca conectar la vía Cali-Jamundí con la avenida Cañas Gortas. Son en total 4.4 kilómetros de vía que ayudarán a descongestionar la vía Panamericana entre Jamundí y Cali. Pasando el río Jamundí sobre la Panamericana, unos 200 metros a mano derecha, van a ver una avenida que se llama la avenida Sachamate. Nos entregaron ya la primera parte, 2.1 kilómetros, la vía en total son 4.4 kilómetros, va hasta el sector de Alfaguara. Esa vía va a dar un desarrollo muy importante a nuestra ciudad y sobre esa misma vía, a un costado, se va a construir la sede de la Universidad del Valle en un lote de 25 mil metros. Vamos a construir la sede de la Universidad del Valle y vamos al frente a construir también en 12 mil metros una hermosa sede del Sena. Esta carretera conecta la vía Panamericana con la avenida Cañas Gortas y a otras localidades del norte del Cauca. En total se invertirán 30 mil millones de pesos a través de Plusvalía. Esa vía la hicimos por un sistema que es nuevo en Colombia, es lo que se llama Plusvalía, donde todas las personas que afectan la vía pagan un impuesto de Plusvalía, pero a medida que se va desarrollando la vía, o sea, la gran ventaja de esto es que la gente lo que paga lo va invertido en su propio desarrollo. Vamos a hacer otras vías con ese sistema, vamos a ampliar a cuatro carriles entre el romboide Alfaguara, el romboide del estadio hasta el Colegio Ignacio Moderno del Valle. Esta es una vía urbana que ayudará a agilizar el tráfico en esta zona del sur de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!